Alex Pereira no estaba contento con las cosas que dijo y cerrar la desaña sobre la detención del referee Mark Goddard en su pelea por el título en el UFC 281, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York. Poa Tanto mué Instagram el viernes para responder a los comentarios hechos por Adesanya en la hora de las MMA a principios de esta semana, cuando el ahora excampeón dijo que estaba esperando a que Pereira se agotara para poder hacer su trabajo. Adesanya, deja de poner excusas diciendo que el árbitro detuvo la pelea antes de tiempo, escribió Pereira. Tienes que agradecerle por salvarte la vida, por la forma en que estabas con la cabeza gacha mirando al suelo, solo necesité uno o dos golpes más para conectarte un buen rodillazo en la cara para que no supiéramos el resultado. Como dije en ese momento del video, fuiste un gran oponente y te respeto por eso, debes asumir los errores junto a tu equipo sin quitarme méritos. Adesanya dijo a principios de esta semana que quiere realmente disfrutar y simplemente relajarse durante la Navidad y la víspera de Año Nuevo antes de reservar su próxima pelea, y Pereira escribió en su publicación que lo próximo es una revancha inmediata o un cuarto encuentro, si considera ambos combates en el kickboxing, gana dos por Pereira en el pasado. Tendrás una oportunidad más, escribió Pereira, tú eres el próximo. Comenta qué opinas de la respuesta del ex Pereira a las declaraciones de Isarrala Adesanya. Kamsat Chimaev tiene la apuesta vista en el nuevo campeón de peso mediano de la UFC. En una entrevista con ESPN, el invicto Chimaev declaró que habló con el equipo de emparejamiento de la UFC sobre viajar a Brasil para pelear contra el campeón de las 185 libras Alex Pereira. Esa pelea potencial se llevaría a cabo en el UFC 283 en Río de Janeiro el 21 de enero, y después de eso, Chimaev dijo que está abierta una pelea de peso vueltérmica discutida con Colby Covington en marzo. Antes estaba pensando que si Kamaru Usman gana su pelea, pelearía con él a continuación, dijo Chimaev, pero perdió. Y estaba pensando que si Isarrala Adesanya ganaba su pelea, lo enfrentaría, y también perdió. Ahora Pereira y Adesanya quieren la revancha en marzo, no sé qué van a hacer. Así que les dije a Sean Shelby y a Dana White que estoy listo para Pereira en Brasil. Inmediatamente después de eso, si Colby quiere pelear, tomaría mi título y bajaría las 170 libras y pelearía con Colby Covington también. Las llamadas de Chimaev pueden asombrar algunos dado el hueco que dejó en el UFC 279 en septiembre pasado. Antes de una pelea en el evento principal con Nate Diaz, Chimaev no dio el peso por mucho, llegando 9 libras por encima del límite de peso vueltérmica, lo que resulta en una mezcla de las tres peleas principales en la tarjeta. Chimaev pasó a notar una rápida victoria por su misión sobre un oponente diferente, Kevin Holland. Covington, dos veces el retador al título de peso vueltérmica, es conocido por hablar con sus oponentes antes de una pelea, por lo que Chimaev se pregunta por qué Kaos no ha estado presionando para que se encuentren en el octágono. Hablé con Sean Shelby sobre Pereira y primero dijo, sí, lo haremos, dijo Chimaev, entonces no sé lo que está pasando, luego me dijo que primero iremos por Colby, entonces tal vez sea Colby, pero para mí no importa, Colby no está hablando de la pelea o de mí, así que sabes cómo le va a Colby cuando pelea con alguien, no deja de hablar, así que no sé. Chimaev también abordó una llamada reciente de Belal Muhammad, quien obtuvo una gran victoria sobre Sean Brady en el UFC 280, y la posibilidad de pasar al peso semicompleto y servir como peleador de reserva para la próxima revancha entre Giribro Haska y Gilbert Teixeira en el UFC 282. Belal también está hablando de mí, así que estoy listo, dijo Chimaev, para mí en realidad no importa, solo dame con quien pelear y peleamos, estoy listo para ambas divisiones también, si con Paro Haska y Teixeira pasa algo ahí, también estoy listo para ellos. Chimaev tiene marca de 6-0 en la competencia del UFC hasta ahora, con solo Gilbert Burns llevándolo a la distancia. Cuatro de esas victorias han llegado en la primera ronda, incluido un knockout en 17 segundos, sobre Gerald Merchardt. Pocos han presentado un desafío notable para Chimaev fuera de Durinho, y los dos ganaron el premio de pelea de la noche en el UFC 273. Cuando se le pidió que comparara Gilbert y Covington, Chimaev lo hizo sonar como si no valiera la pena hacer una comparación. Creo que Covington será mucho más fácil, dijo Chimaev, es difícil pelear con Gilbert porque también es bueno en el suelo y no es malo en la lucha libre, pero podía luchar con él, lo derribé con facilidad. En la pelea de Gilbert les prometí a todos que lo iba a noquear, pensé que tenía que noquearlo, es por eso que corrí tras él durante 13 rondas. Colby no es el mismo tipo de persona, continuó Kamsad, a Colby puedo derribarlo, someterlo, puedo noquearlo. Usman le dio un knockdown, Jorge Masvidal lo tocó también, así que si le doy un puñetazo no se levantará, dormirá allí mucho tiempo. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones del invicto, Kamsad Chimaev. Marlon Chitovera ha desafiado al excampeón Peter Jan. A pesar de que muchos abogan porque el peso galo de ranking número 4 recibe la próxima oportunidad por el título, él ha puesto sus ojos en el excampeón. En una publicación en su cuenta de Twitter, Vera declaró, Peter Jan, ¿dónde estás? Si bien Jan aún no ha respondido, afirmó anteriormente que Vera había rechazado la oportunidad de pelear con él. Durante una aparición en la hora de las MMA previa su pelea en el UFC 280 contra Sean O'Malley, el peso gallo número 3 de ranking declaró, Hubo conversaciones sobre mí peleando contra Chitovera, acepté la pelea, quería pelear con él en septiembre, pero él quería pelear en agosto y no podía esperar unas semanas para pelear conmigo, así que significa que no lo hizo, no puso sus acciones donde estaban sus palabras. Si realmente quisiera pelear conmigo, me habría esperado porque soy el contendiente número 1 en el mundo. Vera actualmente está en una racha de 4 victorias consecutivas, en los que ha ganado los honores de pelea de la noche o actuación de la noche en cada combate. Jan está en una racha de 2 derrotas consecutivas, sin embargo, ambas derrotas por decisión dividida generaron mucha controversia. La derrota por decisión dividida de Peter Jan ante Sean O'Malley en el UFC 280 fue bastante controvertida. La mayoría sintió que Jan hizo lo suficiente para ganar la pelea, sin embargo, por segunda vez consecutiva, perdió por decisión dividida. El miembro del Salón de la Fama de la UFC, Daniel Cormier, reveló que el peso gallo número 3 podría estar buscando dejar la promoción. Peter Jan está tan decepcionado con esta decisión. Jan está tan decepcionado con la decisión contra Jamain que escuchó que este tipo podría querer ver algo diferente en el futuro en términos de su carrera porque simplemente no se siente como si tal vez la organización no lo respaldara. Es una locura. La controvertida decisión fue recibida con una reacción violenta tanto de los fanáticos como de los compañeros de combate. Jan compartió su pensamiento sobre la decisión con un tuit simple pero directo de tres palabras. Si bien aún debe confirmar o negar las afirmaciones de Cormier, es poco probable que el peso gallo número 3 de ranking deje la promoción en el corto plazo, a pesar de sus frustraciones con la compañía. Según los informes, a Jan le quedan cuatro peleas en su contrato actual con la UFC. A medida que se acerca a su aparición número 26 dentro del octágono este fin de semana, Derrick Lewis ha hecho la afirmación hilarantemente audaz de que desea asegurarle el récord de mayor cantidad de sumisiones en la historia de la UFC. La bestia negra es conocido por sus escandalosas tomas y sus divertidos comentarios cada vez que se le pone frente a una cámara, pero cuando entra en la jaula emerge su animal interior. Con 13 asombrosos finales en su carrera en la UFC hasta el momento, el peso pesado tiene el récord de más victorias por knockout en la historia de la compañía. Mientras hablaba en una entrevista antes de su pelea el sábado, Derrick Lewis anunció su reciente cambio de entrenadores y sus ambiciones en el deporte en el futuro. Solo quería algo diferente, así que cambié de entrenador para desafiarme a mí mismo. No tenía nada en contra de mi antiguo entrenador, es solo que creo que es hora de seguir adelante. Por supuesto he estado trabajando en mi grappling, acabo de ser ascendido hace unos meses a cinturón morado, ahora creo que soy el cinturón morado más malo de Texas. Mis objetivos ahora, probablemente trataré de obtener la mayor cantidad de sumisiones en la historia de la UFC, ese es mi objetivo en este momento. Aunque Lewis es capaz de grandes cosas en el deporte, va a ser una tarea difícil para él conseguir más de 16 sumisiones para superar al actual rey Charles Oliveira. Comenta que opinas de las declaraciones de Derrick Lewis. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.